Hola amigos, bienvenidos. El día de hoy les voy a mostrar todos mis dibujos de los Cameraman, que son muchísimos. Es un pequeño especial, ya que Skiwi Toilet, esta increíble serie, está cumpliendo un año de haberse creado. No hoy, el pasado 7 de febrero, entonces quería hacer este pequeño especial y agradecerle a Dafu Boom por crear esta serie. Que agrego aceptar que al principio no me gustó, no le veía sentido. Inclusive me pareció demasiado bizarra, inclusive me di un poco de miedo la primera vez que la vi. Son unos hombres con inodoro y peleando contra unos hombres cámara. Me pareció muy extraña, pero a medida que fueron pasando los capítulos, me fue gustando más. La serie fue mejorando mucho más, hasta el día de hoy que estamos esperando cada semana el próximo capítulo. Así que bueno, no les quito más tiempo y vamos con los dibujos de los Cameraman. Y el primero es el Cameraman, el común. Este fue el primer Cameraman que hice. Y el tercer dibujo de Skiwi Toilet, que le quedé dibujé. También lo dibujé en la versión FunkoBot, pero bastante tierno. El médico Cameraman, este es el que repara a los Cameraman heridos en batalla. El científico Cameraman, este es bastante cool, con el arma que desinfecta a los Cameraman infectados por los Skiwi Toilet, por los Parasito Toilet. El agente Cameraman, este es de los más recientes. Este es el de los Cameraman con muchas más armas. Por supuesto, hice la versión Funko. El Cameraman con lanzallamas, este es un agente Cameraman, pero con un lanzallamas. Unas llamas azules, también es uno de los más recientes. El hacker Cameraman o Cameraman Rosa. Por cierto, creo que este ya fue eliminado en el Toilet 70. El Elite Cameraman, este no es oficial. Este creo que es del multiverso Skiwi Toilet y es de un YouTuber. El Cameraman con destapacaños, ya ha hecho varios dibujos de Cameraman. Este fue el primero que hice. No puede faltar la versión Funko. A propósito, recuerda mi segundo canal, Dibu Pablo Funko Pod, ve y te suscribes. Luego, el Cameraman fue mejorado. Y le dieron la tecnología del Toilet Glish, del Glish Toilet. También lo dibujé en la versión Funko Pod. Este es el último dibujo del Cameraman con destapacaños que hice. Donde está bastante herido y con una nueva arma. Con muchos chuzos, el destapacaños. Quedó bastante cool. Ahora vamos con los dibujos de los Beat Cameraman. Este fue el primero que hice. Este es un Skiwi Beat Cameraman. Es el mismo cuerpo, pero con una cara de un Toilet bastante aterrador. Este no es oficial, es de un multiverso Skiwi Toilet. Este me gusta mucho y a ustedes también les ha gustado mucho. El científico Beat Cameraman con sus dos armas. Que utiliza para desinfectar a los Cameraman infectados por los Parasito Toilet. Y el último dibujo que hice de los Beat Cameraman. Este es el agente Beat Cameraman con un arma mucho más poderosa. Bastante cool. Por cierto, comenta cuál es el que más te ha gustado hasta el momento. Y faltaban las Cameraman femeninas, las Camera Woman. Esta fue la primera que vimos. La común. Luego más adelante conocimos a la poderosa Camera Woman. Con armas, con muchas más armas. Que también la dibujé en la versión Funko. Por cierto, cometen si quieren que haga un especial mostrando mis dibujos de Skiwi Toilet Funko Pot. Pónganlo en los comentarios. Este es el Spy Toilet o Toilet Espía. Que fue utilizado para infiltrarse en una base de los Skiwi Toilet. Y fue descubierto y posteriormente eliminado. El Helicóptero Camera. Que fue utilizado para traer a los Cameraman a la batalla. Y también a los médicos Cameraman. El Helicóptero Camera con misiles. Muy parecido al que mostramos anteriormente. Pero este ya con armas. Un poco más pequeño. El Robot Cameraman. Bastante grande y con muchas armas. Que es manejado por otro Cameraman. El Mega Tanque Cameraman. Y antesco Tanque. Con una arma para desinfectar. Esta la van a utilizar contra el Titan Speakerman cuando estaba infectado. Listo. Y ahora vamos con la parte final. Vamos a empezar con los dibujos del Titan Cameraman. Que es el Cameraman más poderoso. Este fue el primer Titan Cameraman. La primera versión. Y también lo dibujé en la versión Funko Pot. Y el primer doble cara que hacía de los Skiwi Toilet. El doble cara del Titan Cameraman. La primera versión. Y la segunda. Por cierto esta fue la versión mejorada. Uno de los capítulos más esperados. Cuando el Titan Cameraman volvió mucho más poderoso. Con muchas más armas. La versión Funko. Este es uno de los que más ha gustado. De los Funkos. El Toilet Titan Cameraman. De uno de los fanmates. De un multiverso Skiwi Toilet. Y aquí cuando fue herido por todos esos Toilet ácidos. La trampa que le pusieron cuando enfrentó a G-Man al Toilet Boss. Y era un G-Man falso. Uno de los capítulos más tristes. Donde perdió su brazo y casi lo eliminan. Esta versión del Titan Cameraman mejorado. Pero del multiverso Skiwi Toilet del Dawn Studio. No es oficial pero me gustó bastante. Y el último dibujo que he hecho del Titan Cameraman. Este es el que tiene el Lanza Ácidos. Este fue en el Toilet 70. Con un nuevo jetpack. Bastante cool. Y para terminar con los dibujos de los Cameraman. El Titan Cameraman. La versión Funko del que les acabé de mostrar. Esto es lo mismo amigos. Espero que te hayan gustado todos estos dibujos de los Cameraman. Si te gustaron recuerda apoyarme con ese poderoso me gusta. Con ese poderoso like. Ya que es una acción muy fácil para ti. Pero que representa mucho para el canal. Suscríbete y comparte todos estos videos con tus amigos. Por acá les dejo como siempre la colección. De todos los dibujos de los Skiwi Toilet. Que he hecho más de 220 videos. Y por acá les dejo un video. De Skiwi Toilet. Que vayan y lo ven en este momento. Nos vemos en el próximo video. Bye Dios amigos.